Bienvenidos guinicheros a un nuevo videíto de Garden of Ban Ban. El día de hoy hablaremos cortamente de quién podría ser uno de los nuevos enemigos que al parecer tiene mucha relevancia dentro de la nueva historia del juego. Así que ya saben, abróchense los cinturones, tomen su chocolatito caliente y que corra video. Y es que en el nuevo trailer lanzado hace unos días de Garden of Ban Ban 2, pudimos ver como varios nuevos enemigos o mascotas fueron reveladas. Y entre ellas, se nos reveló a quien por ahora le llamaremos Spider Blue. En realidad aún no tiene un nombre oficial, pero nos referiremos temporalmente a esta mascota con ese nombre, mientras llega el momento en que sepamos su verdadero nombre. Así que ya sabes, si te gusta Spider, escribe Spider con un corazón azul en los comentarios. Y es que ustedes mismos hicieron una excelente observación sobre esta nueva mascota. En uno de los teasers nuevos de Garden 2, en el de los gorros de Ban Ban y que en el centro se muestra el gorro de fiesta negro, se han dado cuenta que este gorro definitivamente pertenece a Spider Blue, la nueva mascota. Y es verdad, en la nueva imagen de la puerta de este enemigo, se le puede notar su gorro de fiesta negro a su lado. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Es Spider Blue familiar de Ban Ban? ¿Por qué Spider Blue también tiene un gorrito de fiesta? Inicialmente creí que el gorrito de fiesta negro podría tratarse de un Ban Ban oscuro o malévolo. Pero no descarto la teoría, quizás puede seguirse tratando de alguien similar. ¿Es posible de que Spider Blue sea una versión fallida de Ban Ban? ¿Y si no fuese así, significa que Spider Blue podría ser uno de los hermanos de Ban Ban? Y de ser así nos falta por conocer a los demás hermanos diferentes con gorros de fiestas de Ban Ban. Sin embargo, aunque sabemos que Bambalina es la novia de Ban Ban, ella no tiene gorros de fiesta. ¿Podría ser que los gorros de fiestas indiquen que esa mascota es macho? Algo así como el ave de opila celeste. Este color de ave podría indicar que es macho. Spider Blue podría ser una versión antinatural de los mismos tipos de Ban Ban, pero menos aquí, en un punto donde no sabemos nada de él y solo podemos especular. Así que, hagámoslo. Imaginemos que Ban Ban tiene una gran familia, varios hermanos, y a lo mejor Bambalina no sea la novia de Ban Ban, sino una hermana más. Si Ban Ban tuviera tantos hermanos como Jumbo Josh o Capitán Fiddles, estaríamos hablando que aún nos faltan por conocer unos 4 o 5 miembros de su familia. ¿Qué tal si Spider Blue, a pesar de ser hermano de Ban Ban, terminó siendo la oveja negra de su propia familia? El más agresivo, el más difícil de comprender, y quizás es por eso que se alejó de todos. Y también es por eso que tiene el gorro más feo de toda la familia. ¿Pero por qué se volvería tan agresivo? ¿Es posible que Spider Blue, por ser el diferente de la familia de Ban Ban, sufriera alguna clase de bullying por no ser como los demás? Esta teoría es muy loca, pero tengamos en cuenta que al inicio del juego en el centro recreativo, en una de las secciones encontramos que hay una esquina para los niños malportados, que es justamente donde está el botón que debemos tocar protegido por el vidrio amarillo. Esa esquina ha sido para niños malportados, desobedientes, mentirosos. La forma de castigarlos era metiéndolos ahí y alejándolos del resto del grupo. Si es con niños que estas criaturas han podido cobrar vida por sus almas o mentes, quizás el niño que fue usado para experimentar con Spider Blue era el niño malportado, pero a la vez el que más sufría rechazo. Y la historia se repitió siendo Spider Blue. La otra teoría es muy diferente, recordemos que este teaser solo nos ha mostrado un solo gorro, solamente un gorro oscuro, gorro que ya sabemos le pertenece a Spider Blue. Pero entonces, ¿qué pasó con el segundo gorro? Si Ban Ban tiene dos gorros rojos, entonces deben existir dos gorros negros, pero Spider Blue solamente tiene uno, por lo que esto me lleva a pensar de que Spider Blue es una nueva criatura, pero que aún hay una sorpresa más que el juego nos revelará, o sea, un segundo Spider Blue, que quizás no sea azul, tal vez sea una criatura roja, una Spider Red. El origen de estas dos arañas de tres ojos quizás sea bastante turbio, quizás son experimentos fallidos basados en el propio ADN de Ban Ban, por lo que en esta teoría, estas arañas de tres ojos no serían hermanos de Ban Ban, sino el mismo Ban Ban, pero en un resultado fallido, como si de clones se tratara. Y al resultar mal, estas arañas son agresivas y muy peligrosas, y no se consideran parte de la familia de Ban Ban. Y es por eso que al final del tráiler, vemos como las patas de Spider Blue se logran ver en el marco de las mascotas, pero alejadas, como si de alguna forma también quisieran atrapar a la familia de Ban Ban, inclusive deshacerse del propio Ban Ban. La siguiente y posiblemente última teoría es aún más arriesgada y atrevida, a la vez que contiene mucha ficción, y es que Spider Blue podría tratarse nada más y nada menos del mismo Ban Ban. Y me preguntarán, ¿pero cómo es posible, Giniichi? ¿A qué te refieres con que sea el mismo Ban Ban? ¿Hablas de una transformación? Y sí, estoy hablando posiblemente de una transformación, pero no meramente como tal, sino de un tipo de involución o retroceso de Ban Ban. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si Ban Ban se quita sus gorros de fiesta, o nosotros le quitamos un gorro de fiesta? Pues en esta teoría, Ban Ban al quitarse sus gorros de fiesta, o tan solo un gorro, se transformaría en Spider Blue, por lo que a Ban Ban le permite ser Ban Ban siempre y cuando tenga sus dos gorros, pero si se los quita, se convierte en una criatura diferente y extraña como Spider Blue, con las capacidades de una araña, de andar por los lugares de la guardería más rápido, y poder observar mejor a su presa con sus tres ojos, por lo que Ban Ban es el mismo Spider Blue cuando solamente se queda con un solo gorro de fiesta. Por lo que la pregunta es, ¿seremos nosotros quien le quita el gorro de fiesta a Ban Ban? ¿O será el mismo quien se lo quita para podernos acechar mejor? Ahora que hemos terminado con los posibles orígenes de este nuevo monstruo de Garden of Ban Ban 2, que les recuerdo, todas son solo teorías, me gustaría aprovechar para informar sobre el link oficial, donde pueden descargar Garden of Ban Ban para teléfonos o celulares, ya que el juego no se encuentra en la Play Store. Por lo tanto, en la descripción de este video, estaré dejando un link directo a la página de descarga de la versión para teléfonos de Garden of Ban Ban, oficial del juego, y es desde ahí donde deben descargarlo como una APK, meramente en la página de Each Geo. Y lo otro que deseo aclarar es que el juego es gratis, aunque miren que se refleja que deben de pagar algo. Esto solamente es por si nace de ustedes comprar el juego al valor que ustedes deseen. Si no quieren pagar nada, solo deben de darle a las letras que aparecen en gris subrayadas, que dicen que no desean pagar algo y que por favor los lleve al link de descarga. Y listo. De esa forma podrán descargar el juego y jugar Garden of Ban Ban en sus teléfonos tranquilamente. Si te ha gustado el videíto, no olvides de dejar ese poderoso like y de suscribirte para más contenido de terror como Garden of Ban Ban u otros juegos nuevos que están surgiendo. No olvides de activar la campanita para que YouTube pueda notificarte. Igualmente este mensaje es para los guinicheros que están suscritos y aún no han activado la campanita. No olviden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos 10 o 15 minutos al día de ejercicios para sus corazoncitos. Y como siempre les digo, sigan viendo. ¡Gracias!